13.07 minutos, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock, un placer tenerlo ya en línea, estoy hablando de Darío Lopilato, uno de los protagonistas de Antígona en el baño, obra que se va a presentar el 12 de octubre acá en Bahía en el Don Bosco Teatro. ¿Cómo estás, Darío? Hola Marcelo, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Che, ¿por dónde andás ahora? Creo que pará, Marcelo, me parece sencillo, ahora me entré una duda tremenda, pará, pará, creo que es el 13 de octubre o el 12 de octubre. El 12, el 12. Dios mío, el 12. El 12 de octubre, Marcelo, agendátelo, agendátelo porque si no va a llegar tarde, te van a llegar Ginás y Héctor Díaz y vos no. No, vos sabés que Marcelo, la verdad, la bendición de Dios lo que nos viene pasando es, a ver, es una gira que se extendió, hay mucha repercusión linda que está sucediendo con la obra, con Antígona en el baño, la gente te banca, te sigue, te agradece también porque hoy en día estamos viviendo todos los tiempos muy ajustados, muy difíciles, y cuando ven que se acerca a la ciudad una propuesta de calle corriente, linda, divertida, con una cinegografía, Marcelo, que es una locura gigante y con unas interpretaciones, yo hablo con mis compañeros, ¿verdad? Ver la capa cómica de Verónica Ginás y al monstruo de Héctor Díaz, no monstruo porque sea, viste, monstruo, pero no sé si es arriba del escenario, esta propuesta, Marcelo, te juro, mirá, vos tenés un tiempito a venirte a ver porque vas a ver una interpretación increíble que hace el personaje de Verónica Ginás, que se llama Ignacia, que se interpreta como una diva pasada en años, esa diva que hoy en día se la llama a nadie para trabajar, porque no pasa en nuestra carrera, ¿no? Puse el tiempo y por ahí tenés que reciclar o reinventar todo el tiempo, reciclar, empezar, reinventar todo el tiempo para poder estar todavía dando vueltas, bueno, le pasó a este personaje, le pasa a este personaje que interpreta Verónica Ginás, que se llama Ignacia, que ella quiere, por lo menos, despedirse del teatro a través de cada una obra de teatro, y quiere ser protagonista, entonces se hace su propia producción, y ahí es donde entro yo, que soy como una suerte de asistente, secretario, representante, todo por la misma guita, entonces compromete a mucha gente en la producción, que esto de otro, y viene el día del estreno y vos podés creer que esta mujer no quiere salir del baño, entonces ahí es cuando sucede, viste, la misma comedia, entonces mi personaje se llama Junio, que se llama a su coach onflógico, para que la saque del baño, yo siempre me equivoco, digo ontológico o es antológico, ontológico, ontológico, vos decísme, vos corregísme, yo te voy corrigiendo, pero venís bien, salvo la fecha, que es un detalle nada más, es chiquito el detalle. Mirá, claro, te va de un día después, que vengo a ver el antiguo en el baño. No, bueno, entonces este coach de una u otra manera va despertando a través de ejercicios, tragedias, que es propiamente de la comedia, que no te puedo contar más porque te harías spoileando. Estás spoileando todo. Sí, pero la verdad te digo, no hace falta saber nada de la tragedia griega para venir a Antigona, para venir a ver a Antigona en el baño, es una comedia que se tendría que llamar en el baño, es Antigona en el baño, porque se hacen tantas cosas en el baño, ¿quién no hace de todo en el baño? De todo, te ponés a pensar, al menos se me ocurrieron cuatro en un segundo. Claro, te encerrás entre cuatro para la pared y estás solo vos con tu misma alma. Entonces estás solo, ¿y qué pasa? ¿Qué haces aquí en el baño? Bueno, esto es propiamente de la comedia. La verdad te digo, si tenés un tiempito, Marce, te reenvito. Por supuesto que voy a estar ahí. Por supuesto que voy a estar ahí. Escúchame, Darío, nombrabas recién a lo mitológico, a la historia. Justamente Antigona fue una heroína trágica de la mitología griega, hija de Edipo. ¿Cómo se le ocurrió a Veroshinase esta mezcla entre lo histórico y lo actual? Me quedaba pensando en eso. Y ya que la vida de Antigona fue bastante trágica, ¿de dónde surge la ocurrencia? Para derivarlo en lo humorístico. Total, vos fíjate, si bien es una excusa la tragedia griega, porque la realidad no hace falta saber nada de tragedia griega para venir a ver Antigona, ¿viste cómo te dije? Pero habla propiamente de la tragedia, de cómo hace un paralelismo desde esa Antigona de Sofocles, que la escribió con tanta tragedia, que esto, que lo otro, con las tragedias que se van presentando hoy en día. Y hace un paralelismo muy lindo. Por eso, si vos apenas conoces algo de la tragedia, te vas a sacar de la risa, pero no hace falta, no es obligación. Y entonces, vos fíjate, tengo la suerte, yo digo, de poder trabajar con Verónica Chinás, que es la coautora y la codirectora. Porque también está Facundo Zimberber, que es uno de los autores, y está en la dirección Laura Paredes. La realidad que creo que acentúa más la tragedia de la comedia. Es muy lindo lo que sucede con Antigona en el baño. Por eso es, dice, vos conocés, bueno, qué tremendo, no hay nada más tremendo que las tragedias griegas. Y vos te ponés a pensar. Y bueno, y sin darte cuenta, hoy en día, todos nos hacemos una tragedia por asuntos muy chiquitos. Imagínate lo que eran los griegos, griegos de estas cosas. Pero la verdad que, no, mirá, al mismo tiempo te saco de todo ese lugar, te digo que no hace falta, es más, creo que te vas de ver a Antigona en el baño saliendo un poquito más de la tragedia griega. Tal cual. Entiendo que debe ser así. Sí, nombrabas recién que Ginás, además, es codirectora. ¿Cómo es cuando está en ese rol? Porque es tu compañera también de laburo. Es muy lindo. Qué buena pregunta, Marcelo. Qué buena pregunta, viste, qué buena pregunta, Mario, ¿no? Qué buena pregunta, Marcelo. La realidad que sí es, a mí me encanta, me encanta porque vos sentís la comedia viva todos los días. A ver, cuando de pronto tenés la posibilidad de poder cuestionar, viste, a algunas situaciones o por ahí el personaje ya empieza a sentir algo de manera distinta de la que está escrita y entonces vos podés hablarlo con tu director. Claro, en este caso la hablo al instante, no tengo que llamar a nadie, no tengo que mandar un mail, no tengo que hacer nada, sino que digo, pero, y ahí sí se pone en rol en dirección y me dice, bueno, sí, dale, me parece que sí, probalo. Pero ella siempre te deja como el camino abierto a que si lo siente el personaje que lo pruebe, que sí funciona, que ya se queda. Entonces es divino, sí, tenés una rapidez al resolver situaciones en las cuales se te van presentando porque imaginate que uno arranca una obra de teatro con un personaje, que a mí los personajes me gusta elaborarlo de afuera para adentro. Esta cosa de cómo se mueve, cómo se viste, cómo dices cosas. Y después es cuando yo ya veo que tengo la maqueta, me meto adentro del personaje y comienzo a explorarlo con el día a día, con el público. Y la verdad te digo, es divino y tener la ventaja, como decís vos. Yo siento que es una ventaja tener a la directora con vos arriba del escenario y abajo del escenario. Pero al mismo tiempo está bueno porque viste que la gira tiene esos momentos, que de pronto te vas de gira por 15 días, después volvés, otros 15 días después te vas. Y entonces nosotros, tanto con Héctor Díaz, porque Héctor Díaz también es un actorazo y es un director de la hostia. Entonces es como que vas a almorzar o vas a cenar y después de la función vas más que nada a cenar. Y ahí se por ahí se habla unas cositas de la obra de teatro, pero siempre para sumar. Tal cual. Y eso es divino. Mantiene la obra viva y a uno como actor arriba del escenario se está todo el tiempo probando cosas, no quedándote en el mismo lugar. Eso es lo que tiene de bueno y de vivo, ¿no? Está buenísimo eso. Antes de salir a escena, vos no tenés cábalas, sino que te arrodillás y haces un pedido. Decime, si me equivoco, me corregís. ¿Cuál es el pedido que solés hacer? ¿Es un pedido o un agradecimiento? Primero, en principal, yo todo lo que tengo, todo lo que hago, se lo agradezco a Dios. No por ahí desde el lado de la religión. Yo tengo una forma de vida, yo creo mucho en Dios. Él es mi fe, él es mi esperanza, él es mi ser, él es mi todo. Entonces, a la hora de... Yo pienso que el actor está arriba del escenario y la esencia del actor es tan importante, porque vos estás tan impune arriba del escenario, que es importante orar antes de la función para mí, orar para que también el público se divierta, que la pase bien y dar gracias, siempre dar gracias a todo lo que tengo, a todo lo que me pasa hoy día después de tanto tiempo, que te sigan eligiendo, que sigan apostando a vos. Eso es divino y que la familia te venga a ver, eso se agradece todo el tiempo. Pero sí, tenés razón, yo me arrodillo y lloro y nada, encomiendo a la función. A que salga todo bien. A que salga todo bien. Inclusive, hasta hace poco, casi le sacás a Mirta Legrán, le preguntaste si tenía pecado. Casi lo lograste, casi te lo tira, casi te lo tira. Es hermoso, vos sabés que pasé un lindo momento con ella. La verdad, la señora, vos podés estar a favor o en contra de lo que piensas, es divina lo que dice, lo que hace. Para mí me encanta, yo la amo a la señora. Ella me dice, coqui querido. Y la realidad que me ha llamado, loco, en momentos que por ahí uno como laburante de la profesión, a veces tenés que estar esperando el trabajo, tenés que generar y empezar a... Yo pienso que hoy en día, nuestra carrera, tenés que gestionar mucho y tenés que estar, no tenés que dormirte nunca. Y por ahí la señora me ha llamado, en momentos, podés creer que yo estaba esperando un laburo que se ve, no se ve, me acuerdo, me empezaban a una mesa para ir a almorzar, fue, y yo le digo a la productora, pero escuchá, yo me voy a sentar en la mesa, pero no sé qué contarte. Y la verdad es que todavía no... Me dice, la señora quiere que venga. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata la mesa? Le dije. No, es de los galanes de la televisión argentina. Le dije, bueno, no voy, me quedo brincando. Pero terminé siendo y la pasé bárbaro, creo que estaba Iván de Pineda en su momento, otros más. Obviamente todos me sacaban 3 metros de altura, pero con la simpatía que tiene más de 3 metros. Pero no, la realidad es que es muy lindo, hasta me tiro el ojo yo. Es muy lindo ese momento y sí, yo cuando me pregunten yo le contesto con mi conocimiento abierto totalmente. Sí, está bien. Aprovecho para hacerte las dos últimas y te libero, bueno, fin de semana. Un placer, Marte, no me liberás, un placer, sí. ¿Cómo ves a la Argentina, vos que vas recorriendo el país? Y la última, que esa quiero que ahí te explayes un poquito más. ¿Qué nos prometés a las y los bayenses que vayamos a ver Antígona en el baño? Qué grande, qué pregunta hay para 5 horas. No, a ver, la realidad es que estamos viviendo un momento muy difícil, muy difícil. Y yo por eso destaco mucho a la gente que nos viene a ver. Siempre, siempre por lo general hay una elección, ¿no? Pero hoy en día, claro, vos te encontrás con la realidad que por ahí te quieren, te quieren venir a ver, sea como sea, y te encontrás con testimonios que te dicen, mirá, la verdad, antes por ahí salíamos a ver una obra de teatro y íbamos a cenar, hoy íbamos a hacer esto, pero ahora ves, se cena en casa y se va a ver una obra de teatro y elegimos cuál vamos a ver. Ese sacrificio, la verdad que es enorme, es enorme, es enorme. Y veo, 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 veo que la verdad estamos todos, estamos todos en la misma. Y qué sé yo, qué te puedo decir, yo tengo mucha fe en Cristo, en la realidad. Por eso yo destaco cuando te cuentan estos testimonios, cuando te dicen, che, muchas gracias por venir a nuestra ciudad, que la verdad que no tenemos posibilidad de poder ir a la calle Corrientes. Y la verdad que, y uniéndolo a la otra pregunta que me tiraste Marce, vengan a pasar un momento desopilante, desopilante, se van a, mirá, ahora, a mí siempre pone en Instagram, me mandan devoluciones, yo también, yo me quedo hasta la última persona que nos viene a ver, yo salgo y me quedo sacando fotos y me gusta escuchar las devoluciones y te dicen, gracias por hacerme olvidar de los momentos que estoy viviendo, me maté de la risa y yo te la, te la, mirá, te la duplico. Siempre que digo esto, mis compañeros me están corrigiendo, me dicen, no, ¿cómo va a decir una cosa así? Marce, el tema es el siguiente, vos vas a venir a ver Antígonos en el baño, vas a vivir la experiencia de Antígonos en el baño y vas, te vas a, vas a, a gemir de la risa, vas a gemir de la risa, así que, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te, qué más te puedo decir? Véngale a pasar un momento en familia y divertido. Bueno, que así va a ser y seguramente nosotros vamos a estar presentes ahí y liberándonos de todo lo que nos está pasando como sociedad y, bueno, despejándonos, despejando la cabeza. Total, total, vengan a pasarla lindo, vengan a pasarla lindo, les prometemos que se van a reír mucho y vamos con una escenografía gigante, ciudad en ciudad, se arma, se desarma, con un equipo técnico, con unos actores increíbles y una obra que la verdad que, yo no sé si te podría adelantar ahora algo, nosotros volvemos a Calle Corrientes, a la Astral, tres semanas de octubre, tres semanas de noviembre y luego ya cerrando temporada, así que, pero antes, antes, vamos a estar en Bahía para todo lo de Bahía. Perfecto, te voy a pedir, la última que te voy a pedir es que anotes una fecha, 12 de octubre a las 21.30 para que, agendate, Bahía Blanca, Don Bosco Teatro, Calle Rondó, Calle Rondó y Viete. Cualquier cosita, me venís a ahogar, pero no voy a estar, no cambié nunca. Dale, gracias, vos tampoco, dale, un abrazo gigante, buen fin de semana para vos, Darío, gracias por atendernos.